Hoy estéis de enhorabuena mexicanos porque vamos a hablar de Israel Cruz, un campeón de powerlifting de la categoría menos 66 kilos, mexicano de 22 años, es junior, lleva 5 años compitiendo. Vamos a ver la competición que hizo en el mundial de Turquía, la cual ganó, coronándose como campeón del mundo de este año en su categoría. Su opener de sentadilla fueron 220 kilos, ya sabéis que son 3 intentos, y me sorprendió bastante su técnica, una técnica muy francesa como la de Elia Babual, Tiffany Chapón o Panagiotis. De segundo intento metió 227 kilos y medio y como iba diciendo tiene una sentadilla con los pies muy juntos. Y no solo los pies, también las manos, fijaos lo juntas que las tiene. Si te da la movilidad esto es genial porque así estás mucho más compacto. La profundidad es muy buena, en este punto se desequilibra un poco, no sé qué le sucede, y aún así consigue levantarla. Le dan dos luces blancas. Vamos a ver la de lado para que veáis esa profundidad, me parece bastante buena. Por si alguien no entiende de powerlifting lo digo, son 3 movimientos, sentadilla, banca y peso muerto. El mayor peso que levantas en cada movimiento se toma, se suman todos y te da un total, ese total determina si has ganado o en qué puesto has quedado en tu categoría. De tercera sentadilla intentó 230 kilos, un salto bastante pequeño, supongo que debido a como le salió la anterior, pero sorprendentemente bajó y subió como si nada, mucho más fácil que los 227. De hecho, esta fue la sentadilla más pesada de toda su categoría. Su mejor sentadilla de competición son 235. Supongo que si ese segundo intento lo hubiese salido mejor, habría dado un salto más grande, es una lástima. Le pusieron 145 kilos de opener en press banca. Quizá los pesos que estamos viendo no sean muy grandes, pero tenemos que tener en cuenta lo que ya he dicho, tiene 22 años y pesa menos de 66. Ese primer levantamiento con 145 en banca fue nulo. Y viéndolo de lado he pensado que ha podido ser por esto, porque durante una fracción de segundo se le levanta el culo del banco, aunque sea unos centímetros. Y de hecho el juez se inclina como observando, así que he pensado que puede ser esto, no sé si será el motivo. Y por desgracia tuvo que volver a hacer este peso de segundo intento, el cual ya salió mucho más fácil, sin ningún problema, un movimiento muy fluido. De tercer intento solo subió 2 kilos y medio más, supongo que fue bastante conservador. Hace un press bastante abierto, con mucho arco, acortando un montón, una pausa bastante sutil, sin casi hundimiento. Lo que más le cuesta parece ser ese despegue del pecho, de nuevo este tercer intento lo levantó sin ningún problema. Ahora vamos a ver el peso muerto, en concreto es un estilo sumo, donde sus pies están casi lo máximo de abiertos que pueden estar, y pone una mano pronada y la otra en supinación. Y menuda broma cuando levantó este peso, hasta los comentaristas se sorprendieron de la facilidad. De segundo intento fue a levantar 232 y medio, con la misma soltura. De tercer levantamiento intentó 245 kilos, pero por desgracia se le complicó un poco el bloqueo y no llegó a echar los hombros del todo hacia atrás, lo que se considera soft shoulders, es decir, como hombros blandos. No logró bloquearlos del todo. Y por este motivo los tres jueces le dieron nulo. De cualquier forma, aún habiendo fallado algunos de los intentos y no haber salido las cosas como estaban previstas, ganó la competición, quedó primero y ganó medalla de oro en la sentadilla. Quedó tercero en el press banca. En el peso muerto no hizo top, y en el total con 610 kilos ganó su categoría de menos 66 kilos. La verdad es que fue tan sobrado que incluso saliéndole las cosas digamos que mal, consiguió ganar. Así que mi más sincera enhorabuena para Israel Cruz y para México. Espero que os haya gustado el vídeo, se despide Ares, nos vemos en el próximo. Ares, nos vemos en el próximo.